...toda la gente hizo así, se fue a la pista... ¿La Totona? Los Totona. Los Totona. Grupo de La Plata también, mirá. Sí, somos todos platenses acá. Yo no digo a Guillermo también, ¿no? Todos platenses y todos de gimnasia. No, yo... No, ahí fuimos a disfrutar. Fue parodia acá. Fui más relajado, fuimos relajados. Fue linda fiesta, ¿no? Bueno, no voy a hablar del estado en el que se encontraba su equipo de trabajo, Mauro, no. Yo no soy bochona para venir a decir acá que, bueno, que la gente estaba... Mi ex equipo. A ver, ¿tú te pones...? Ex equipo de copas, ¿no? Me tocó irme muy tarde. El peor era Luña, es tu jefe, así que no hablé, ¿eh? Por esas cosas... No, no, de él no voy a hablar, obviamente. No, el peor era... Y me tocó, yo tenía el auto en el quinto piso, en el estacionamiento, el quinto piso. Cuando salgo, vi una camioneta negra. ¿Quinto piso? Sí, porque estaba todo lleno, afuera. Una camioneta negra con un empleado, un empleado del canal, durmiendo así. Hombre de bigotes, él, asistente. A ver, acá no hay ninguno de bigotes, no sé qué. No, no, asistente. Tenés cuidado con lo que decís, ¿eh? Ah, no, me imagino. Me imagino de quién estábamos hablando. Destruido. Sí, estuvo también bailando. Porque bailó toda la noche. Bailando con una naricita de payaso brillante en la cabeza. Y con lucecita, Marcelo Reque. El señor Reque. El señor Reque. ¿Se quedó dormido en el auto? ¿Se quedó dormido en el auto? Buena institución, Reque. Pero ¿cuánta gente había en esta fiesta? 500 personas. ¿Cuántas? 500. Ah, mierda. ¿Cuándo fue esta fiesta? Bueno, y te acordás ya, ¿no? Yo no fui a ninguna. El gaucho se acercó a mí. El gaucho bailó. Y es que pide careo el gaucho. El gaucho estuvo en mi mesa tomando jugo de naranja. Sí, sí, sí. Se confirmó que no nos mandamos nosotros. Yo llegué cuando vos te fuiste. Se confirmó eso. Se confirmó. La verdad, hice un gran esfuerzo porque me gustaba la fiesta. Estaba liquidado. Yo no entendía lo que me decían. Yo tuve, imagínate, yo tuve cumplido. Mi hijo en la previa. Imagínate cómo llegué. Además había mucha juventud. Estaba muy divertido. ¿Qué voy a hacer? Estamos todos los jóvenes. Llegamos a las 12. Tenés razón. Muy lindas las chicas, muy bien vestidas todas. Todo muy lindo. Marina Calabro, Papila David, Dalis. Bueno, la señora Chimosa, espléndida. Esmosa. Bueno. Señor Marín, ¿qué anunció usted ahí? ¿Anunció algún evento futuro? Sí, anuncié. Yo tengo el día 3 y 4 de enero en Punta del Este y en Junín. La despedida de Andy Roddick del tenis con...